No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares, primera temporada. Viene para darles el dinero de la deuda de la cafetería. ¡Quédate con el dinero! Lo arruinaste todo. Me envió el número del abogado para el divorcio. ¿Lo ves, Gildys? Está jugando con nosotros. Un nuevo episodio de Cruzando Mares, primera temporada. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!